Eso te gustó, eres miña mala, se nota mi amor, eres una diabla, mira como bailas Del 1 al 10 tú eres un mío, si te vas conmigo puro Cristian George Vendí Valenciaga, pa' ti me sobra lana, lo que quieras mi amor Mi chula princesa te bajo la lona y si te dejas verás que ninguno No te va a dar lo que yo te voy a dar Eres una diabla Baila mala influencia y eso te gustó, eres miña mala Se nota mi amor, eres una diabla